En el caso de las especialidades, ¿cuáles son las que se van a brindar acá en el 21008? Son las especialidades de bantería, mecánica, automotores, electricidad, industria del vestido y cosmetología, a excepción de contabilidad y computación. La especialidad de computación que era en el mismo centro educativo, la especialidad de contabilidad va a estar en la institución educativa y la especial. Mañana, estamos empezando hoy en la tarde, estamos veniendo a condicionar los servicios químicos y mañana estamos normales. ¿El tema de la seguridad, cómo van a trabajarlos? ¿Van a contratar personal o el personal de acá del colegio? Bueno, en cuanto a la guardianía, personal del servicio, el señor director del plantel se ha ofrecido a proporcionar a este centro educativo uno, un guardián y un personal del servicio. En el caso de usted, como subdirector de las técnicas, ¿dónde va a hacer el control? ¿Aquí o en el INEI 34? Mi labor está en los dos lados. Ah, en los dos lados. Sí. Ya. En todo caso, ¿se va a instalar con oficina? ¿Como para que los padres puedan venir y conversar? ¿Si tienen algún inconveniente con usted directamente? No, sí. Ya, posteriormente voy a ver ya, este, más que todo mi trabajo es, este, estar con los profesores de taller. Entonces, con ellos voy a estar constantemente, permanentemente voy a estar lotando. Bueno, porque hay días que, por necesidad de práctica de los alumnos, de repente las especialidades van a salir al campo. Con esto estoy explicando de que, por decir, la especialidad con metodología, si tienen que ir a cortar cabello a los niños en el 2390 o en el 2391, pueden salir, ¿no? Entonces también tengo que ir a supervisar a ellos. O de repente, llámese la especialidad de elixir, puede hacer un servicio, este, domiciliario, instalación domiciliario, ¿no? Entonces también van a salir ellos. Entonces va a haber días que, de acuerdo a las oportunidades que se presenten para la práctica de los alumnos, van a salir también, este, a hacer servicio de campo. Claro, pues el tema del control del ingreso de los profesores, porque ahora no va a haber tarjeta, ¿no? Solamente va a ser manual. Sí, es manual nada más, este, van a registrar su firma de entrada y de salida. Pero eso lo debe controlar usted, ¿no? Sí, naturalmente que yo voy a estar las primeras horas acá, por cuanto que los alumnos directamente van a venir para acá, ya no van a ir. Tal vez esta semana puede ser que estén asistiendo todavía para allá, este, para el palinete de cuatro, pero a partir de mañana ya estamos ya registrando acá ya. El señor alcalde explicó a través de la radio que hay una observación de planos. Yo he estado detrás de los planos el año pasado y cada arquitecto, cada técnico ha hecho una evaluación de expediente correspondiente y a raíz de eso es lo que se ha aprobado, este, el presupuesto de construcción y se ha dado la resolución. Ahora nos explica que los que, los nuevos arquitectos que han ingresado a INVES han hecho la observación. Entonces eso es lo que está retrasando y muchos padres de familia creen que es problema del señor alcalde, lo cual no es justo que se esté sentenciando de esa manera, echando la culpa a alguien. Sí, porque están comentando que van a salir a protestar. No sé, no lo veo justo esto. Lo que sí podemos seguir nosotros es, bueno, eso depende también de cómo agilice el señor director del plantel, entiendo que necesitamos nosotros conocer de cerca en UNEINFES cuál es el problema, no, por cuanto ya está aprobado y a raíz de eso nosotros hemos demolido nuestros talleres y miren que hasta el momento no se inicia esto y entonces esto está dando lugar prácticamente a una devora más. Claro, y algunos padres están de alguna forma incómodos de que se haya demolido sin que se haya iniciado la licitación. Indudablemente, claro, a cualquiera preocupa esta situación por lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, nosotros habíamos coordinado al señor alcalde con UNEINFES para hacer la demolición, pero sin embargo, pues, aún la demolición tampoco está concluida, porque han venido a observar que del nivel de la vereda debe estar más abajo, 20 centímetros abajo la tierra. Entonces eso no se ha concluido. Existen todavía algunas paredes que tienen que hacer a golpe de fuerza de mano, de brazo, y tampoco no lo han concluido todavía esto, ¿no? Entonces, y por otro lado, naturalmente que el Consejo no puede licitar, por cuanto no se le ha hecho la transferencia del presupuesto. Gracias.